Música ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Música Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Llenas tú mi vida de alegría Y eres luminosa estrella Llenas tú mi vida de alegría 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 Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Tú eres Señor y salvador El que se entregó El que nos amó Como nadie nunca lo hará Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó Te acusaron a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Y fue por amor Y fue por amor Y fue por amor Y te sientas mal Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Y te consolará Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú crees en Él Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesús Si tú crees en Jesús Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él Porque Él venció Y fue por amor Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Y fue por amor Y fue por amor Donde Señor Por problemas recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca y le dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual Ya no eres igual, ya no eres el mismo Nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia de la regla No quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Nada puedo hacer No quiero ser el mismo Aunque sin ti Nada puedo hacer Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero Ya no, Señor Quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Dile Ya no quiero Ser el mismo Adórale Y ya no quiero Díselo Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado Mi rodilla Le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa En los altares Y nuestros hogares Muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso Para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva Lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Desde los ojos de Dios Hoy diga Señor Es un carácter Que conforme En su mundo Dijo que Dios Ya no quiero Vivir más Quiero que tú Vivas Desde mí Como el control De mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero Vivir más Dios Quiero que tú Vivas Vivas Es mí No hay control De mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero Ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor 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 Estás pasando momentos difíciles Entregale tu matrimonio a Dios Eres un Dios de los dos Así Tener tu amor ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino Oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino Oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino Oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino Oh Señor Oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que tú llenas mi vida Yo sé que tú me amas Que tú llenas mi vida Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino Oh Señor Oh Señor Yo sé que tú llenas mi vida Oh Señor Que alumbras mi camino Oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino Oh Señor Oh Señor No perderé la calma 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 Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Si, santo, santo eres tú Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón No se te pierdas, no se te pierdas, no te pierdas de ti. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Améis también vosotros. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado No será reconciliado Porque aquel que no perdonado No será reconciliado ¡Gracias! Cuando este mundo te persiga y te sientas mal, solo piensa en Jesucristo y te motiva. ¡Gracias! Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando la gente te acuse. Y te sientas mal cuando tengas tus problemas. Y quieras llorar. Solo piensa en Jesucristo. Jesús venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando pases por problemas recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases en Él. Cuando pases por problemas recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando pases por valles oscuros. Sé que tú estás conmigo. Aunque a veces siento que mi mundo se acaba. Sé que tú me das tu mano y me levantas. Porque tú me has amado hasta el extremo Señor. Y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Amado mío. Porque cuando más te necesito. Tú siempre allí estás. Te amo Jesús. Con todo mi corazón. Cuando pases por problemas recuerda bien. Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su cándoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral. Que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz. Tu hijo Jesús. Creció el niño hasta los treinta. Como una hoja junto a ti. Rama vital. Pero este crudo otoño no supo me separa. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María. En la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral. Que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz. Tu hijo semilla de luz. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral. Que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz. Tu hijo semilla de luz. De este triste atardecer. Tú fuiste el crepúsculo. Mujer. 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 Perdona tu puedo, señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por tus profundas chacas tan crueles Por tus heridas y por tus hieles Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por las heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por los tres clavos que te clavaron Y las espinas que te pusieron Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdónale Señor Por la corona aguda y clemente Por la corona aguda y clemente Perdónale a tu pueblo, perdónale Señor Perdónale Señor Por el dolor, perdónale Señor Por el dolor causado a tu madre Por el dolor causado a tu madre Por derramar sin causa tu sangre Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo, 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 perdónale Señor Señor Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escuchas su voz Nada es imposible Si tú crees en él Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal Y te sientas mal Porque tú crees en Jesucristo Y te consolará Porque Él venció, y fue por amor, Jesús venció, y fue por amor. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció, y fue por amor, Jesús venció, y fue por amor. Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros, sé que tú estás conmigo. Señor, aunque a veces siento, que mi mundo se acaba, sé que tú me das tu mano, y me levantas. Porque tú me has amado, hasta el extremo Señor, y en ti puedo encontrar la paz, que el mundo me ha robado. Señor, gracias Jesús, amado mío, porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo Jesús, con todo mi corazón. Cuando pases por problemas, recuerda bien, que tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció, y fue por amor, Jesús venció, y fue por amor. Yo recuerdo un día martes, estaba preparando mi mensaje en la iglesia, y de pronto mi esposa, se me acerca y me dice unas palabras, amor, ya no eres igual, ya no eres el mismo, ya nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue, yo me puse reflexionando, y doblé mis rodillas, y le dije, Dios, toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades, y no aquel que los oculta. La familia quiere formar a Dios en este tiempo. Familia del Rey. Yo no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida. Controlo de mi vida. Porque sin ti, nada puedo hacer. Nada puedo hacer sin Dios. Porque sin ti, nada puedo hacer. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida. Porque sin ti, nada puedo hacer. Porque sin ti, nada puedo hacer. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser el mismo, dile. Ya no quiero ser el mismo. Adórame. Y ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú. Díselo, díselo. Quiero ser como tú. Tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú, quiero ser como tú. Tener tu carácter, tener tu amor. 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 Que sin ti nada puedo hacer Ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como todo Quiero ser como todo Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor 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 Gracias Señor por la familia Que te has dado Los hijos espirituales Señor que te has dado Iglesia Cristo de Perú A la nación Aseñar por el Señor Amados hijos Enforcémonos Que nuestro carácter sea como el de Cristo Estás pasando momentos difíciles Entregale tu matrimonio a Dios Tener tu amor Tener tu amor Gracias 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 ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino Oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino Oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino Oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi vida Tú guías mi camino Oh Señor Me pongo en tus manos Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi vida Tú guías mi camino Oh Señor Tú guías mi vida Oh Señor No perdé la calma Gracias por ver el video. 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 Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir. Santo eres tú, santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir. Santo, santo, santo eres tú. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Pero no puedes sentir. No puedes sentir muy dentro de tu corazón. No puedes sentir muy dentro de tu corazón. No puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Amémonos. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Que os améis también vosotros Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado No será reconciliado No será reconciliado Cuando este mundo te persiga Cuando este mundo te persiga No será reconciliado Pues este mundo se encargó No será reconciliado No será reconciliado Cuando pases por problemas Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás No será reconciliado No será reconciliado Si tú crees en Jesús No será reconciliado Si tú crees en Jesús Porque él venció Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente te acuse No será reconciliado No será reconciliado Jesús en Jesús En Jesucristo Y te consolará Porque él venció Porque él venció No será reconciliado No será reconciliado No será reconciliado Jesús en Jesús Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesús Si tú crees en Jesús Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en él Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Y me levantas Sé que tú Sé que tú Me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar La paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Si tú crees en Jesús Si tú crees en Jesús Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Este nuevo amanecer Tú fuiste el crepúsculo mujer Tú sí Tú sí fue la respuesta Con que el hombre Dios Pudo nacer En su cándoroso andar Las heridas Cristo no sufrió Sus brazos fueron Cuna de sonrisas Y algodón Y algodón Madre del mundo Virgen Paciente Tímida Umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Jesús Creció el niño Hasta los treinta Creció el niño Como una hoja Junto a ti Rama vital Pero este crudo otoño No su voz No su voz Me separa Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María En la gloria del reino celestial Madre del mundo Madre del mundo Virgen Paciente Tímida Umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Semilla de luz Madre del mundo Virgen Paciente Tímida Umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Semilla de luz Semilla de luz De este triste atardecer Tu fuiste el crepúsculo Mujer LEMP Eva Perdona tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por tus profundas llagas tan crueles Por tus heridas y por tus hieles Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por las heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por los tres clavos que te clavaron Y las espinas que te pusieron Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por la corona aguda, por la corona aguda Perdónale Señor Por el dolor causado Por el dolor causado a tu madre Por el dolor causado a tu madre Por derramar sin causa tu sangre Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo, 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 Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Amén. Como tú, rey de reyes, maravilloso, oh, 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 Jesús, invocamos tu nombre, oh, 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 levantamos tu nombre. Sobre Puerto Rico, confesamos a Jesús, el único y sabio Dios, rey de reyes, vencedor, el gran Dios soy, invencible, admirable. Todo poderoso, maravilloso, hoy te buscamos, hoy te seguimos, hoy declaramos salvación. Sobre Puerto Rico, sobre las naciones, hoy confesamos, Jesucristo es tu nombre, salvador, invencible, rey de reyes, poderoso, victorioso, Jesucristo. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Declaramos tu bendición, sobre toda esta isla. Hoy confesamos que la sangre del Cordero está limpiando esta tierra de toda maldición. Jesucristo victorioso, Jesucristo salvador, ven sobre Puerto Rico, con tu bendición. Hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este pueblo, con el gozo de la salvación de Dios. Reyes, 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 Señor de señores, Jesucristo, Jesucristo, poderoso, Jesucristo, Jesucristo, victorioso, invencible, en batalla, en batalla. Jesucristo, 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 maravilloso, invencible, vencedor, Jesucristo, te exaltamos, por los siglos, eres rey. Jesucristo, 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 Jes No hemos llegado a este lugar solo para cantar canciones que exalten a Dios Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte Un estandarte de adoración Erguir una columna directa a la eternidad de Dios Diciendo la iglesia aún está despierta Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión A favor de los hijos de Dios y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar a decir Somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre Eterno Y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo Cautiva la cautividad sobre esta nación y las que nos sintonizan Levante sus manos conmigo Diga Señor Sé que aún no has terminado conmigo Continúa tocándome esta noche El Padre Eterno Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Viene de mí. 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 ¡Gracias por ver el video! Espíritu Santo. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oriarjungle 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 Uriah Janko 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 Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Eso se está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Nada, nada, nada Le hablaré sin miedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que solo a Él le interesarán Él es más que un nido para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti Y en tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Tú eres el Cristo del Dios vivo Tú eres Señor y Salvador El que se entregó El que nos amó Como nadie nunca lo hará Tan cerca de mí 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 Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Jesús está aquí Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escuchas su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escuchas su voz Escuchas su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Y te sientas mal 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 Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú Me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar la paz Que el mundo me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en él Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje En la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca y me dice Unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual Ya no eres el mismo Cuando nos conocimos Por primera vez Cuando ella se fue Yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que Reconoce sus debilidades Y no aquel que los sufrir La familia quiere formar a Dios En este tiempo Familia de la reina Yo no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin mí Nada puedo hacer Porque sin mí Nada puedo hacer Porque sin mí Nada puedo hacer Porque sin mí Que sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero Ya no quiero Ya no, Señor Ya no, Señor No quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche Dios quiere gente Dios quiere gente Dios quiere gente Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Entre los ojos de Dios Oye, Señor Sí, Señor Yo quiero ser el mismo Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Porque sin ti nada puedo ser Porque sin ti nada puedo ser Ya no quiero vivir más yo Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Porque sin ti nada puedo ser Porque sin ti nada puedo ser Ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor 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 Gracias Señor Gracias Señor por la familia Que te has dado Los hijos espirituales Señor que te has dado Iglesia Cristo de Perú A la nación Aseñar por el Señor Amados hijos Esforcémonos Que nuestro carácter Sea como el de Cristo Estás pasando momentos difíciles Entregale tu matrimonio a Dios Eres un placer Estos Gracias ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor 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 Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú, oh Señor Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Señor Que tú llenas mi vida Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor 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 Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor 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 Yo sé que tú llenas mi vida Que tú llenas mi vida Te vas aber estarонд Y me llenas mi vida Y me llenas Y me llenas Cadre Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, santo, santo Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo Jesús con todo mi corazón. Cuando pases por problemas recuerda bien que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús 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 venció y fue por amor. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Creció el niño hasta los treinta Como una hoja junto a ti, rama vital Pero este crudo otoño, los ojos me separan Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María En la gloria del reino celestial Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo semilla de luz De este triste atardecer Tú fuiste el crepúsculo Mujer 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 Perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Solo piensa en Jesucristo y te motivará, pues este mundo se encargó de acusarlo a Él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando la gente te acuse. Y te sientas mal cuando tengas tus problemas. Y quieras llorar, solo piensa en Jesucristo. Jesús venció y te acusarán. Jesús venció y te acusarán. Y te consolará. Cuando pases por problemas recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú crees en Él. Que tú crees en Jesucristo escucha su voz. Que tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros. Sé que tú estás conmigo. Aunque a veces siento que mi mundo se acaba. Sé que tú me das tu mano y me levantas. Porque tú me has amado hasta el extremo Señor. Y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado. Gracias Jesús, amado mío. Porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo Jesús con todo mi corazón. Amén. Cuando pases por problemas recuerda bien. Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Yo recuerdo un día martes. Estaba preparando mi mensaje en la iglesia. Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras. Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo. Nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar. Y doblé mis rodillas. Y le dije, Dios, toma el control de mi vida. Yo ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta. La familia quiere formar a Dios en este tiempo. Familia del Rey. No quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida. Porque sin mí nada puedo hacer. No puedo hacer. No puedo hacer sin mí. No quiero vivir más. Nada puedo hacer. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida. Porque sin mí nada puedo hacer. Porque sin mí nada puedo hacer. Ya no quiero. Ya no, Señor. Quiero ser el mismo. Quiero ser el mismo. Quiero ser el mismo, dile. Ya no quiero. Ser el mismo. Adórame. Y ya no quiero. Dísale. Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mis rodillas Le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Entre los ojos de Dios Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas Dios es mí Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero ser Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter, tener tu amor Tener tu carácter, tener tu amor Gracias Señor por la familia que te está Los hijos espirituales en los que te han pensado Iglesia, Cristo de Perú, a la nación, más allá del Señor Amados hijos, esforcémonos Que nuestro carácter sea como el de Cristo Desfasando momentos difíciles, entrega de tu matrimonio a Dios Él es un Dios de nuestro corazón Gracias Cuál es mi camino Señor Cuál es mi destino Señor Cuáles son tus planes para mí Que esperas de mí oh Señor Que debo entender oh Señor Cuál es la razón de mi existir Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor Tu guías mi camino oh Señor Tu guías mi camino oh Señor Dios está aquí Tan cierto que tú me amas Tan cierto como el aire que estiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puedo sentir, dentro de tu corazón. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedes sentir. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, dentro de tu corazón. Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Vos améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado No será reconciliado No será reconciliado Cuando este mundo te persiga, y te sientas mal, solo piensa en Jesucristo. Y te motivará, pues este mundo se encargó, de acusarlo a él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas recuerda que, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escuchas su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escuchas su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció, y fue por amor. Jesús venció, y fue por amor. Cuando la gente te acuse. Y te sientas mal, cuando tengas tus problemas, y quieras llorar. Solo piensa en Jesucristo. Solo piensa en Jesucristo, y te consolará. Porque Él venció, y fue por amor. Porque Él venció, y fue por amor. Jesús venció, y fue por amor. Cuando pases por problemas recuerda que, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, escuchas su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que, que tú estás entre sus brazos. Si tú crees en Jesucristo, escuchas su voz. Si tú crees en Jesucristo, escuchas su voz. Si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros Sé que Tú estás conmigo Aunque a veces siento que mi mundo se acaba Sé que Tú me das Tu mano y me levantas Porque Tú me has amado hasta el extremo Señor Y en Ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado Gracias Jesús, amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre allí estás Te amo Jesús con todo mi corazón Cuando pases por problemas recuerda bien Que Tú estás entre sus brazos y seguro estás Si Tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible si Tú crees en Él Porque Él venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor Este nuevo amanecer Tú fuiste el crepúsculo mujer Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios Pudo nacer En su cándoroso andar Las heridas Cristo no sufrió Sus brazos fueron cuna de sonrisa Y algodón Y algodón Madre del mundo Virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Jesús Creció el niño hasta los treinta Como una hoja junto a ti Rama vital Pero este crudo otoño Los ojos me separan Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María En la gloria del reino celestial Madre del mundo Virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Madre del mundo Virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo semilla de luz De este triste atardecer Tú fuiste el crepúsculo Mujer Que abres paso al cielo Perdona tu pueblo Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale, Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Por tus profundas Por tus profundas llagas Por tus profundas llagas Por las heridas de pies y manos Por los azotes tan inundados Por los azotes tan inundados Por los azotes tan inundados